Buenas tardes, tarde de sábado, hoy es muy sábado, les pido disculpas del desorden de la cocina pero estamos a full con los pandulces ahí atrás, todo eso que ustedes ven ahí, hay 15 pandulces que están fermentando pero no los quería abandonar, vamos a hacer una receta, salada por supuesto para estas fiestas y bueno, mañana tenemos un sorteo con Beraxe, acuérdense la cajita del recetario, vamos a tener un vivo a las 4 voy a grabar la receta del Stolen que va a ser exclusiva para los miembros de mi canal como hacerte miembro, anda donde dice unirse, al lado de suscribirse, si no lo encontras en el teléfono está en la compu, en el canal de Youtube, buenas y tantas pasteles, ahí te pones unir y vas a ver la receta del pan dulce del Stolen, de un montón de tortas que estoy haciendo en curso de Maza Madre y todo eso el otro día fui a lo de Tania, no lo dije, agradezco a Tania y a Seba que me hicieron el color me depila Karin y me cuida la piel Marcela con los productos de ícono, todo eso si alguien quiere agregarle algo más a este cuerpo que yo diga, ah, la remera de ícono no, de ícono de... como a tope bueno, se me marea ya todo, ícono es la crema que me pongo a la crema si quieren ir mandando yo les hago publicidad bueno, hoy voy a hacer un cerdo agridulce para lo cual es ideal el carré de cerdo pero bueno, acá como verán es bondiola, bondiola, bondiola y desbancate la bondiola porque el carré no había lo que tiene el carré que queda muchísimo mejor cuando está frío y la bondiola no tanto porque tiene mucha grasa pero no importa, háganme cuenta que esto es un carré y listo, pero es una bondiola, igual lo podemos hacer les cuento rápido los ingredientes tengo una bondiolita de 2 kilos acá cotiza, cotiza, tenés que vender un... tengo pancita que acá la productora dejó con precio y todo lo vamos a sacar porque queda feo panceta ahumada, que la voy a usar para rellenar ciruelas, como tiene que ser una buena mostaza de guillón azúcar rubia, vino blanco, cebolla les voy a enseñar a hacer un buen puré de manzana verde que no les he enseñado y también vamos a usar el chutney que hicimos ayer que viene ideal para esta receta bueno, ya arrancamos voy a mechar la bondiolita o el carrecería si tendríamos carré lo que tengo que hacer es puedes abrirlo en 3, poner el relleno y después atarlo y si no, con mucho cuidado de no cortarte que puede pasar, saben la cantidad de plata que haríamos en reproducción si yo me corto ahora pero no, no, vamos a intentar que no hacemos un hueco hay un aparatito que es como esto imagínense una chaira de afilar pero que sirve para hacer esto yo no lo tengo pero existe y vos lo metes y saca el hueco perfecto de la carne y ahí ese mismo aparatito mandas lo que querés dejar ahí en el medio es re fácil, es re lindo pero no tenemos mi secreto es así y después le damos un corte así también con una abertura así ahí va y acá adentro ahora le voy a poner las ciruelas y las pancetitas ahumadas esto le va a dar un sabor buenísimo si les gusta ponerle ajo le ponen en ajo si no les gusta la... esto es agridulce hoy es una receta realmente agridulce no hay mucho para hacerle cambio vamos a cortar la panceta en lardón y tengo las ciruelas descarozadas acá bueno voy preparando esto y ya me echamos la bondiolita bueno vuelvo con esto para acá y tenemos esta ciruelita se las voy a poner así entera sin carozo no le van a meter ciruelas con carozo porque vamos a estar en problema en este huequito vamos metiendo ciruelita y panceta ciruelita y panceta esto queda muy bueno también puede ser pollo si no les gusta el cerdo le hacen al pollo bueno voy metiendo todo en este hueco voy hacia el medio después voy por el otro lado vamos a rellenar toda esta bolsita que hice ahí vamos así después cuando cortamos aparece esto en el centro bueno ya le pusimos bastante no hace falta que lo cierren porque al no tener queso no se va a salir nada bueno yo le puse mucho 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 esto es a gusto ¿qué hago ahora? voy con otra tablita venimos por acá en una fuente tengo el horno precalentado horno medio aceite de oliva ponemos acá abajo aceite de oliva hicimos ruidito voy a cortar tengo cebolla esto va a ser parte de la salsa ¿no? lo ideal es cocinarlo despacito y mucho tiempo en el horno la cocina de leña sería ideal pero bueno no estamos en época de cocina de leña voy a hacer un colchoncito de cebolla voy a ubicar la bontillita ahí acá le ponen la verdura que ustedes quieren yo no quiero después como voy a poner lo voy a servir con el charnay lo voy a servir con el colchoncito de manzana tampoco quiero invadir con tantos sabores arriba de esta cebollita coloco esto ahí vamos le voy a poner sal ahí va sal un poquito de cada lado le voy a poner tengo la mostacita lo que voy a hacer es mezclar acá en un cuenquito mostaza ya que estoy se la voy a poner toda otra cosa que está cotizando bien pero es tan rica este aroma es terrible acá le vamos a poner azúcar rubia vamos a mezclar y le vamos a agregar el vino blanco lo posible si puede ser un vino dulce mejor y con esto ahora le voy a poner un poquito arriba y después le vamos a ir agregando sobre la marcha cuando lo necesite vamos a ir agregando pimienta negra molida abundante ahí vamos ahí va ahí va y les voy enseñando otra maceración que no sea el de siempre que era con cerveza y y todo lo demás acá tenemos otra vamos a poner un poquito de esto y lo llevo al horno despacito tiene que estar listo por lo menos este tamaño y dos horas y pico tres pero horno suave horno suave si quieren lo pueden tapar con papel aluminio también y ahí va y si después necesitan le pueden agregar un poco de caldo o agua si se seca mucho ahí vamos muy bien me voy al horno y enseguida les enseño a hacer el puré de manzana voy a aminar un poquito el cerdo le agregué el vino y la mostaza que faltaba hace un rato y acá vamos lleva más o menos una horita horita y media los voy a dejar bastante más por lo menos una hora más a fuego suave y mientras tanto vamos a hacer el puré de manzana verde que se tenía prometido y nunca lo hicimos para ello tengo manzanas verdes veladas que las tenía en jugo de limón para ay, que fue servido para que no se oxide sacamos acá esto que estoy haciendo está mal con un cuchillo más chiquito se hace por las dudas cortamos así en cuadraditos y colocamos en esta cacerola sigo haciendo esto y ahora les digo cómo continuar bueno último pedacito retiro todo esto y ahora esas manzanas yo la verdad que no recuerdo si alguien me enseñó a hacer esto es mi receta personal digamos no me he copiado nadie debe haber millones de recetas de esto pero bueno yo lo que hago es esto le pongo un poquito de sal le pongo azúcar en este caso rubia pero la que ustedes tengan una cucharada de azúcar pimienta negra molida y manteca pero la manteca me gusta moverse al final como todo puré cuando lo estoy por pisar voy al fuego ahí vamos esto hay que taparlo y le pongo agua un poco de agua ahí va y lo tapo y lo dejo hasta que la manzana se empiece a disolver podemos romperlo con una cuchara y hacer un puré rústico y si no como todo puré puede ser con la mini pimienta o pizza papa pero bueno vamos a dejar las que se cocinen es por otra vez ya está bastante cocida le vamos a agregar manteca ahí vamos esto es a gusto manteca y pisamos ahí va ya le voy a ir apagando el fuego muy bien este es súper no sé si lleva manteca pero yo le pongo porque me gusta el súper puré de manzana que viene para estas fechas para acompañar el pavo para acompañar lo pueden hacer con mini pimienta también lo pueden hacer para acompañar el pavo el pollo el cerdo lo que a ustedes más les guste esto va lo pueden comer frío o lo pueden comer caliente bueno me voy a buscar el cerdo al horno y ya serviré el cerdito al horno hay un cerdito ahí que también quiere parece está afuera pocho vamos a cortar por ahí lo podríamos dejar un poquitín más pero bueno yo ya lo quiero cortar y que lo vean vamos a abrirlo al medio ahí lo vamos después yo corto una rebanada pero quiero que lo vean como queda esto un espectáculo con aquella salsita ahí está bueno vamos a cortar de acá para servir muy bien una versión generosa va a ser ahí está la bondiolita con la ciruela la panceta acá me quedó un pedacito de panceta y lo vamos a poner ahí le vamos a poner salsita ahí va muy bien esta salsa queda espectacular mirá lo que viene ahí va esto lo pueden servir frío lo pueden servir tibio lo pueden servir caliente y vamos a agregar se acuerdan el chutney que hicimos ayer tenía otra cuchara yo por acá pero la perdí vamos con esta le vamos a poner una cucharadita de chutney que queda espectacular ahí para acompañar y también esto es bien 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 agregado y ahora vamos con el puré ahí está purécito de manzana también puede ir con un chucrut espectacular este plato vamos a acomodar un poco acá espero que les haya gustado que se suscriban a mi canal que me sigan otro plato para estas fiestas hoy en este caso caliente pero esto va frío espectacular nos vemos mañana con otra super receta en nuestro canal de youtube buenas y santas pasteles 20 21 22 25 25 23 26 26 26